¿Qué pasa, chavales? Tenemos un nuevo libro. ¡Hola! ¡Chaca! ¿Pero cómo? ¿Buenas, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Nos hemos leído un nuevo libro que se llama... La maldición de los greys, de Laure Ebe. El libro va de un adolescente que se enamora de un chico que es de una familia relativamente problemática porque dicen que son brujos, una maldición, que tienen causa normal, que se llama la familia, se llama los greys y la maldición se supone que no se pueden enamorar de alguien que no sea de esa familia o de otro brujo. Supuestamente son brujos, pero ellos... Hay parte de la familia que sí que se considera brujos y hay parte de la familia que simplemente se consideran con capacidades superiores al resto. Pues que sí, que es lo que ha dicho, pero que, a ver, la chica se enamoró de uno que no debía, entonces pasa algo que no se va a decir. Es más o menos todo lo que viene a ser el desarrollo de la historia y prácticamente termina con el desarrollo, así que no podemos contar el final. O sea, es como que es muy peligroso, pero es que no podemos decir qué pasa porque entonces es el spoiler. Claro, porque es que es todo, porque el libro acaba con lo que viene a ser el desarrollo. Los temas que tratas son... La homosexualidad. Las clases sociales, el racismo. No es un rollo de libro, la verdad, pensé que iba a ser más basura porque tenía un nombre raro, pero no sé, el libro ha sido muy interesante y la verdad es que no te cansas de leerlo porque en plan, al principio no te aburres directamente y te da ganas de, o sea, empiezas a leer y cada vez que lees te da como que tienes que seguir porque si no lo te enteras y cuando le das el final pues dices, para esta basura, pero por el resto está bien. Así que me queda claro, te aburres indirectamente. No, o sea, no te aburres, no te deja aburrir porque es como todo muy seguido, tiene muchas acciones, muy rápido, pero luego el final es como... ¡Oh, vaya! Tú no te esperabas eso, ¿sabes? Era como, te esperabas otra cosa. O sea, el libro como tal está bien pero el final es un poco caquita. Sí. El libro, según lo vas leyendo, te va aumentando las expectativas del final, o sea, te crees que va a ser aquí un final de la leche, pero luego al final llegas al final... Es una cosa. No es lo que te espera. No. Te hace ilusiones y no. No me da pena, pero sí, la verdad es que sí está bien. Oye, ¿qué sé? Por ejemplo, un partido Madrid-Barça que dices, guau, va a estar súper emocionante y luego al final acaban expulsando a la mitad de los dos equipos y dices, pues vaya. Y al final no tiene ni chicha ni ni mono. Y al final ha sido empate, sí. El lenguaje que usa es muy sencillo y no sé, no tiene aquí palabras que tengas que buscar en el diccionario y nada, lo entiendes todo perfectamente. Sí, sabes leer, claro. Está muy bien escrito y contado, bueno, leído. Porque está muy fluido todo y tiene historia coherente. Pues mi nota para este libro es un 8, un 8-3, con la lagrimita ahí cayéndole. Porque por poco se ha quedado ahí a dos puntitos del 10, pero es que no, el final no llena. Lo que pasa siempre en los ciudadanos automáticos. Tal cual. Pues yo no le doy ni un 9 ni un 8. Le doy un 8 y medio. Porque, no sé, yo creo que no se merece una nota así, pero no tan así, entonces se queda pues así y pues así es entre el 8 y el 10, entonces es por 8 o 5. O sea, que se merece la marca del Zorro. Pues sí, eso mismo. No sé si la verdad está chulo. ¿Qué recomiendas, por favor? Es un tocho de libro, pero no se te pasa nada. Pero no se nota que es un tocho. Que no parece un tocho, hijo, que son solo 374 páginas. Que te lo lees en... Que te lo lees en una semana y hasta leo. Y ya, que sobra. Pues en las chavales, hasta la próxima. Adiós, muy buenas. Pues eso, levanta. Que no tenemos ni la menor idea del siguiente libro que no vamos a leer, pero bueno, que sea como este tipo. Sí, 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 así, muy bonito. De este tipo está bien. Es que baila, mira. Pues eso. ¿Qué es lo que? Pues nada, el puñito para arriba que no nos cuesta nada, es un clic. Y ya está. Y a nosotros nos las dice felices. Muy feliz. Estaban en el examen y le digo, profe, que no me riega. Y se pone, bueno, pues si quieres, te hago el examen otro día. Y yo, sí, en serio, se pone, no. El examen. No.